Este importante, ¿no? Porque creo que así me gano un poco lo que es la afición, mis compañeros, el cuerpo técnico, e importante haber arrancado así mi primer año en el Deportivo Zapriza, creo que estoy para más, no es para menos lo que viene en este torneo, como te seguir aumentando y de dichas el volver a ser el goleador. Bueno, en lo personal creo que hay que seguir trabajando lo que no se pudo trabajar durante el torneo. Ahora que estamos en vacaciones hay que trabajar y tonificar un poco las partes que estaban debiles en el terreno de juego para el próximo torneo entrar de la mejor manera. En este momento tengo una meta que es levantar la número 30, ¿no? Creo que estamos comprometidos con lo que es el equipo y en lo personal estamos en deuda con la afición y creo que nos tienen que apoyar este, como nos estuvimos apoyando el torneo pasado para lograr lo que queríamos y como te digo, la meta es ese objetivo que es hacerse el campeonato. Bueno, y torquilla las Juelas están un poco más calmadas, este, tienen que saber que el fútbol es así, a ver si no se puede ganar. Sabemos que están dolidos porque tenemos cuatro torneos cortos de no llegar a una final, de no levantar una copa, pero bueno, que tienen que tener paciencia. Sabemos que es un equipo de jugadores del país y lo hemos demostrado, entonces esperamos de que sigan apoyando para lo que venga.